Música Y muy buenos a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la movilidad de Lucky Island En Cube Hack, chicos No puedo hablar extremadamente fuerte Si es que no saben Es muy de mañana todavía Son a 5 de la madrugada Me están diciendo A ver, pero como ponen esto a las 5 Pues grabando Grabando para ustedes, así de claro No hay más, espérate 5 flechas a la vez, 5 flechas a la vez Que me da igual El arco la verdad Te voy a poner un nombrecito No puedo Ni modo nuevo Ok, otro arco Espera 20 flechas con una sola carga Ok, está bien Me parece chupi guay 21 flechacas A ver, somos casi todas las personas a la que abajo tenía esto Vale, me parece genial Espérate, todavía no me voy a coger Porque me faltan dos Vaya suerte Uff, yo pensaba Que me iba a tocar algo malo Te juro Te juro que pensé Que me iba a tocar algo malo Eh, puedo hacerme comida Puedo hacerme una espada También Hombre, es que me voy a hacer un pantalón Y una espada Creo yo Que me sale más rento Joder, la que hay aquí Que me sale más rentable Chicos, no puedo hablar muy fuerte Que fastidio La verdad Pero bueno No pasa nada Yo creo que aquí Me están escuchando súper bien Eh, espero, espero Espero que sí me estén escuchando bien Mira, un pantaloncito y una espada Ahí, perfecto Bueno, las manzanas tienen que ir al revés Pero es que tampoco pasa nada De modo Tiro para el medio Es lo que Lo único que puedo hacer Es tirar Para acá Aquí que había No sé Ostras Me dan una espada En serio En serio Primo En serio Me estás jodiendo Que llego ahí Y me da una espada Así de guapo Llego ahí Y me da una espada Vaya caca Lo que tengo Vaya mala suerte Que tengo Ese que está en el medio Me lo cargo yo ¿Cómo, gober? Si tú solo tienes un pantalón Por simple Al, aquí hay un youtuber Ja, ja, ja Por simple Por simple Ahorita llego Le meto Un par de flechas Y yo me lo cargo Así de claro Mírate Hola guapo Hasta luego Primo Siguiente partida Bueno chicos Me ha venido acá Skyworks Porque no se llenaba La partida Ya Entonces Ya estamos aquí En la siguiente partida Pero esta vez Es de Skyworks Creo que no pasa nada La verdad Cambio un poquito El moda Ahí en el video Yo no lo veo Nada mal A ver Voy a coger Esta espada Que dice 6 con 5 La mía tiene 7 Ahí Me parece Chupi guay Listo Salimos de aquí Yo me voy Para donde está este Así de claro Ok Ala 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 Güey Pero que pedo Es hacker Es hacker Es hacker Míralo el hacker Míralo Qué guapo No chicos Estamos aquí A la siguiente partida Tercera partida Güey Son mis 3 primeras partidas Y ya me encuentro Un hack Cielo más bonito De la vida La verdad El mejor servidor Para encontrarte Hacker Que quieres grabar Una serie de hackers Qué mejor server Que este amigo Te ofrece La mayor cantidad De hackers posible A la mejor Y más alta Definición Hakusera 20 por 4 O sea Quiere decir Que de cada 20 4 Son A ver Tú Para afuera Ok Este no tengo Ni idea Así que yo De ahí Me la piro A ver Pongo así Ahí Perfecto Ala Ala Ya vi Dónde estás Ya vi Ya vi Pero es que viene Otro por detrás Entonces No me la quiero jugar Mucho Me cambio Esto y esto Ahí Perfecto Y esto por aquí Venga Así que Puedo poner esto Aquí Así Mira Mira Allá Hay otro Allá Hay otro Pero es que Va a venir Va a venir Ahí viene Ahí viene Vale Llegó Se va Se va Se va Vale Ahí se fue Perfecto Es que no quería que venga así Tan rápido De verdad Tan rápido De verdad Ahí Ok No sabía que estaba aquí Perfectísimo Esto lo ponemos por acá Y ya Poco a poco comienzo a regenerar la vida Listo Nos fuimos Fuémonos de aquí Necesitas regenerar vida No dañarte más A ver Vamos a ir subiendo Que no Que no Que no Que no Pues aquí me quedo Míralo 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 Quiero que salgas Ahí Perfecto Uff Victoria chicos GG Si si Está bien Está bien Perfectísimo Pues bueno chicos Hasta aquí el video La verdad Espero les haya gustado Tal vez un poquito así Flojo No sé Pero es lo que hay Bueno nos vemos chicos A la próxima Adiós No olvides darle like Comparte con todos tus amigos Y nos vemos en la próxima Como siempre Adiós Míralo